El Clif Fumor Buenas noches a todos nuestros hermanos liberteños, peruanos y latinoamericanos En esta oportunidad he venido a París, la capital de un país a quienes quisiéramos en algún momento imitar en todo ese desarrollo y progreso y en la cual estamos compartiendo en la mesa muchos de nuestros compatriotas y conterráneos que dejando la tierra nuestra ha venido a seguir haciendo patria acá en París he venido acompañado de mi esposa, he cumplido actividades, acabamos de entregar la primera bandera republicana al señor embajador de la embajada de Argentina he tenido reunión con el alcalde de París 13, he tenido reunión con la ministra, consejera y representante del señor embajador de nuestro país acá en París y dentro de ello me llevo el mejor recuerdo, el mejor cariño, compartir estos momentos y decirle a nuestros compatriotas y hermanos que seguiremos siendo nosotros en cualquier lugar del mundo peruanos, de alma, de corazón y de vida y que ese sentimiento patrónico nos una, tenemos que seguir luchando por nuestro nombre, por nuestra familia, por nuestra ciudad y por nuestro país nosotros somos más grandes que los problemas que puede haber, bienvenidos y un saludo afectuoso a todos nuestros hermanos a donde llegan estas líneas de este canal, de este mensaje patriótico que significa la unión entre todos los sitios muchas gracias señor alcalde de Trujillo, señor Emilio un aplauso, que viva el Perú viva el Perú viva Trujillo viva la marinera viva Brau